Chagua, 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 aquí es San Mirichan, el cantante Hace rato buscaba una chica así como usted y yo ya la encontré Que fuera linda y coqueta, con buenos sentimientos y le gustara la champeta Ella me tiene tramao, me tiene entusiasmao, a mi me encanta esa mujer Cuando ella baila conmigo, me dice al oído, contigo siempre estaré Ay, que viva el amor, y el que lo encontró, que lo sepa cuidar Es como una flor, si tú no la riegas, llega y se marchita Ay, si tú la descuidas, llega el vecino y te la quita Ay, 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 que viva el amor, y el que lo encontró, que lo sepa cuidar Súbale, súbale, súbale Carabanesa, Jaira Melisa, y Samuelito Mendoza, con sentido de pagar Shirley y Felipe Villaras, en Ayapel Valeria y Sofía, Sofía Calderón, en Valledupar, salúdame a tus tías Nelson Vargas y el Lobo, los champetudos de Manel Ortega y Paola Martínez Amor por siempre, en Puerto López, Chilapo y Minerva, los de la movida Como decía mi abuela, sentada en el taubrete, ahí tiene pa' que respete El que no quiere caldo, se le dan dos tazas, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente El que no quiere caldo, se le dan dos tazas, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Ay, que viva el amor, y el que lo encontró, que lo sepa cuidar Es como una flor, si tú no la riegas, llega y se marchita Ay, si tú la descuidas, llega el vecino, y te la quita Ay, 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 que viva el amor, y el que lo encontró, que lo sepa cuidar Súbale, súbale, súbale Échale agüita a la mata, que si no se va a morir Si, si te descuidas con ella, otro la pone a producir Échale agüita a la mata, que si no se va a morir Si, si te descuidas con ella, otro la pone a producir Llévala a la disco, llévala a la cama, trata de alguien lindo como una gama Que baile champeta, que baile apretado, que baile conmigo bien Vacilar Llévala a la disco, llévala a la cama, trata de alguien lindo como una gama Que baile champeta, que baile apretado, que baile conmigo bien Ay, que viva el amor, y el que lo encontró, que lo sepa cuidar Es como una flor, si tú no la riegas, llega y se marchita Ay, si tú la descuidas, llega el vecino y te la quita Ay, 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 que viva el amor, y el que lo encontró, que lo sepa cuidar Oye Lucho Campo, desde Urban Music, Whitey el grafitero, pegadito al beat Y el channel cantante Corto Flow, desde el bacre para el mundo, champeta urbana Eso va, DJ Milton, mezclando